Música Hola chicas, buenos días, bienvenidas a mi canal nuevamente el día de hoy vamos a aprender a hacer el fondant casero para los pasteles como muchas saben ahorita en este momento me estoy dedicando más a la repostería y estoy yendo paso a paso y ahorita estoy en el proceso de aprender y a diferentes tips o diferentes formas de hacer el fondant mire una que me gustó mucho que he estado haciendo últimamente y pues se las quería compartir con ustedes pues miren para este video lo que vamos a ocupar es una bolsita de bombones ok no importa la marca, puede ser la marca que ustedes gusten estas son 10 onzas, 283 gramos de bombón ok también vamos a ocupar azúcar glass, también de la marca que ustedes quieran no importa esta bolsa es de 2 libras 907 gramos o 32 onzas, ok aquí está y por último vamos a ocupar extracto de vainilla en líquido también puede ser de la marca que ustedes gusten no importa la marca y vamos a ocupar también un colador o algo para cernir nuestra azúcar bueno el primer paso es tener un bol con bastante espacio uno que te quepa en el microondas que sea de plástico ok, no lo van a meter en uno de aluminio tiene que ser de plástico y lo primero que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito de aceite o un poquito de aceite, de manteca vegetal preferible no es que al momento no tengo pero es lo mismo y vamos a frotar todas las orillas, todo el espacio del bol esto va a impedir que se nos pegue el bombón a la superficie del bol, ok todo bien cubierto con aceite así que se mire brillosito ok, el segundo paso es vamos a agregar los bombones estos son bombones pequeños como pueden ver es más fácil para que se derritan pero pueden ser también bombones más grandes, no importa vamos a agregar todo esto aquí ok, como pueden ver el segundo paso es vamos a agregarle una tapita de extracto de vainilla una tapita se la vamos a macharrar por arriba y de aquí vamos al microondas y lo vamos a meter por aproximadamente 30 segundos y lo vamos a mover y si no está completamente derretido pues le vamos a poner otros 30 segundos bueno, aquí vamos a meterlo al microondas por 30 segundos ok, aquí ya pasaron los 30 segundos vamos a mirar como está nuestro bombón todavía no está derretido por completo así que lo vamos a meter otros 30 segundos y así para que no se le vaya a quemar tiene que ir haciéndolo de poquito a poquito bueno, aquí está vamos a ver cómo está el bombón como pueden ver ya está derretido miren ok entonces vamos para seguir con el siguiente paso ok, ya que tengamos el bombón ya derretido y con una espátula o no sé cómo le llamen muchos miserable, algo así vamos a mover bien, bien, bien para asegurarnos que todos los bombones estén bien, bien derretidos ok ok, ya que tengamos el bombón bien revuelto como pueden ver aquí está el paso importante ok es ir agregando la azúcar poco a poco y cernirla con el colador no hay una cantidad exacta para el fondando que yo he usado más o menos es casi la bolsa completa pero no por completo yo pienso que depende a veces se usa un poquito más a veces un poquito menos pero no hay una cantidad exacta esos rumitos que quedan aquí nomás los desbaratan con su mano para que se vaya todo y devolvemos ok devolvemos este fondant les va a durar aproximadamente lo que a mí me ha durado tres semanas en el refrigerador tienen que mantenerlo refrigerado ok no se les olvide ese ese detalle tenerlo refrigerado y bien tapado vamos a hacer más así para las personas que aún no se han unido a mi grupo tengo un grupo que se llama Cocinando con Flor Belleza, Glamour y Cocina para las que quieran suscribirse en Facebook las invito ahí va a ser un grupo de apoyo para todas las chicas que están aprendiendo y que quieren aprender algún postre repostería maquillaje también pueden compartir ustedes sus recetas que aprendan de este canal o si quieren una receta que quieren compartir con nosotros pues la pueden compartir ahí también también me pueden buscar como Cocinando con Flor solamente en la página de Facebook y ya cada vez que le echamos más harina más azúcar perdón se va haciendo más durito más durito hasta que llegue el momento que podamos usar nuestras manos para amasar esto todavía no se puede porque todavía está muy pegajoso ok todavía está muy pegajoso ay se me olvidó poner el colador este por el momento estoy en proceso de agarrarme una una área para poner aquí de plástico para poder amasar el fondant porque yo ordené una por internet pero me salió muy muy pequeña así que estoy en proceso de esto de eso una especial para el fondant ya ven que uno ordena cosas por internet y se mira muy grande y cuando te llega pues te llega una miniatura así chiquita y es lo que pasó se miraba súper grande en el video y en las fotos y cuando me llegó súper súper chiquita así que pues la uso nomás para cuando hago alguna figura pequeña de fondant y ya está pegajoso todavía no podemos meter las manos porque como les digo se nos va a empezar a pegar en las manos también se puede si ustedes quieren amasarla con las manos se pueden agregar un poquito de manteca vegetal o aceite y eso les va a ayudar bastante también yo sí la voy a amasar con las manos pero no en este punto ok le voy a nomás agregar un poquito más de azúcar para que se haga un poquito más firme y no se me pegue tanto en las manos así le volvemos bien 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 cubre todos los espacios para que se le quite lo pegajoso una de estas las va a ayudar bastante chicas si no tienen consíganse una ok miren aquí yo creo que ya voy a empezar a amasarla con las manos lo que voy a hacer es que voy a traer mi tablita una tablita que yo tengo para cuando hago mis figuritas o cosas así lo uso vamos a ponerlo aquí le vaciamos todo todo el azúcar que tenga aquí extra y me voy a poner un poquito de aceite en mis manos solamente para que no se pegue y le vamos a empezar a amasar así ok como si estuviera amasando un pan o harina para tortillas así más o menos van a hacer y claro que van a ir agregándole más azúcar porque todavía le falta bastantita azúcar o sea que prácticamente esto está hecho de pura azúcar es muchísima azúcar lo que lleva este fondant pero la mayoría de las personas que ordenan figuras con fondant o así casi yo pienso que es rara la persona que se las termina comiendo pienso que nomás es como para decoración porque están muy muy dulces pero no se puede ver que haya una que otra persona que si les si le guste este fondant así de dulce si ustedes chicas van a querer este fondant de un solo color hay que decir lo quieren rosa si ustedes lo quieren rosa pues en este momento es donde ustedes agregarían este sus colorantes ok agregarían sus colorantes que vayan a usar en este fondant pero si ustedes lo quieren blanco porque ya ven que a veces quieren de diferentes colores hay que decir que lo van a usar para diferentes cosas pues lo dejarían entonces blanco solamente lo que les sugiero que hagan que a mi me ha funcionado mucho es separarlo en partes para al momento de que ustedes ocupen usar una parte no tengan que no tengan que de este usarlo todo así nomás sacan esa partecita y ya no sé si me explico pero se me hace más fácil así que dividan el fondant en diferentes partes porque el fondant se va a hacer duro al momento de que se seca y que se enfría se hace duro en el refri así que cuando ustedes lo vayan a usar lo tienen que meter al microondas por muy poco hay que decir le ponen 5 segundos y si en 5 segundos no está pues otros 5 segundos pero no se les vaya a ocurrir ponerle 30 segundos o un minuto ni nada de eso porque lo que va a pasar es que se les va a derretir se les va a derretir se les va a poner súper pegajoso y no van a poder trabajar lo van a tener que agregarle más azúcar para volverlo endurecer y va a ser un un rollo también les recomiendo cuando tengan un pastel que tenga figuras de fondant ya sea florecitas corazoncitos lo que sea que ustedes le vayan a poner de fondant nombres lo que sea les recomiendo que hagan las figuras dos o tres días antes eso ayuda bastante para que endurezca el fondant eso es lo que yo he notado que me ha funcionado bastante es hacer las figuras unos días antes luego en los próximos videos les voy a estar enseñando también formas de cómo pegar el el fondant en el chantilly porque yo por el momento no me gusta mucho trabajar con el fondant solamente para hacer figuras o decoraciones pero así que cubra un pastel cubierto con puro fondant no lo hago todavía porque no me gusta mucho trabajar con fondant y de principio cuando recién empecé con el fondant a hacer figuras sentía que el momento de ponerlas arriba del chantilly se empezaban como a a sudar no sé se miraban así como que se quisieran derretir no por completo pero sí un poco entonces pues yo estuve mirando varios videos y encontré un tip muy muy bueno que voy a compartir con ustedes próximamente para pegar el fondant en el chantilly y no se les no se les sude y también para que no se les vaya a resbalar cuando lo ponen en la parte de los lados ya ven que a veces ponen por ejemplo unas florecitas y se les va se les va resbalando para abajo o algo así eso los voy a enseñar para que no pase eso ok para que no batallen con eso algunos tips que yo he aprendido porque todo lo que yo he aprendido lo he aprendido yo sola mirando videos mirando videos de youtube la verdad me ayuda bastante les recomiendo que miren videos de bueno los videos que a mi me han ayudado bastante en decoraciones y que ha agarrado muchas ideas es de del youtuber que se llama Luis Cibrián él hace muy bonitos pasteles la verdad que explica super bien se los recomiendo que entren a su canal y lo y lo chequen sus videos están muy muy padres también pasteles la moreliana y este hay otra muchacha que nomas no recuerdo su nombre también que casi siempre hace videos en vivo Madeline's Cakes hay varios hay varias personas que yo miro en youtube que la verdad son una inspiración para mi y ojalá que un día yo pueda llegar a hacer esos pasteles tan hermosos que ellas hacen están muy muy padres y es lo que yo me siento ahí en mi cocina y duro horas mirando sus videos y todo eso para las personas que también quieran aprender cómo hacer el pan esponja también está allá en mi canal búsquenlo como pan esponja para pastel de tres leches está ahí para que lo miren está muy rico ese pastel yo desde que empecé a hacerlo batallé bastante para para que me quedara les confieso batallé bastante primero no me quedaba me quedaba duro me quedaba muy no sé muy frágil o no se me levantaba no no era un proceso que hasta que tanto video que miré y agarré diferentes recetas de diferentes personas hasta que me salió apunté todo y me quedó perfecto ahora todas las personas que prueban el pastel que hago les encanta me mandan mensajes diciéndole que está muy rico el pastel y la verdad es lo que me anima me anima bastante para seguir adelante y aprendiendo más cada día de esto que me encanta hacer que es la repostería y como pueden ver miren esto ya no está pegajoso no se acercan a mirar queda como una plastilina ok ya no está pegajoso ya está bien para guardarlo ok ustedes van a saber cuando su fondant ya esté porque ya no va a estar pegajoso o sea si está muy poquito pegajoso casi nada este es por lo mismo que el calor de tus manos que está sudando así no pero tiene que estar lo menos pegajoso que se pueda o sea casi nada pegajoso miren como este ya no se me pega si miren ya está bien y aquí lo que yo voy a hacer es que lo voy a dividir aquí en tres partes porque a veces ocupo pintar este de un color este de otro y así no y así no tengo que estar arrancándole pedazos y lo único que voy a hacer aquí es cubrirlo cubrirlo en papel de este plástico lo vamos a cubrir aquí bien tapadito así me gusta que quede bien bien cerradito y este ya queda listo para poner en el refri y hacemos lo mismo con los demás como les digo chicas si tienen alguna pregunta alguna duda en lo que yo les pueda ayudar déjenmelo en los comentarios yo con gusto les contesto yo leo todos los comentarios que me dejan todo eso lo leo yo y trato de contestar a cada una de ustedes si no les contesto la primera vez a veces no los miro así que vuelvan a intentar para poder yo mirarlo a veces se me pasan o algo así pero como miraron está súper fácil esta esta receta de este fondant y la verdad queda muy rico si es si es dulce para mi gusto pero si está bueno ok ahí quedó el fondant ya listo chicas espero que les haya gustado este video chicas no olviden suscribirse y darle like a mi video compartirlo con sus amigos y en las redes sociales si les gustó este video que pasen un feliz día y nos vemos para el próximo video no 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 Gracias por ver el video.